Percipozo Percipozo Diana Vázquez Póchalo Y el amor que me dices que es lo que va siendo un bravo vamos otra vez pero por dentro que estemos solo estoy yo salen sin dudas de este amor si me llores si me llores ahora llename de este amor florecer si me llores ahora llename de este amor florecer yo quiero sentir el calor con tu beso con tu beso yo quiero sentir el calor con tu beso con el mío de tu cuerpo con el mío con el mío Chua Charola Aguilar Puente Salomía Buena Charola Aguilar Pesiposo Descita de Peyer Pequeño Flavio Buena Poma Héctor de Peyer Chinito Rose y Aliz Vigo Mirabro Vamos Héctor, Poma, la gente de Payet Chirita Rose, Ale, la gente de Milagro Este panillazo Matido de la Cúdita Nacional Ay, qué le ha sido de hoy Tensionoso Chico Chole, Chico Chole Choco Tensiones, Tensiones Chico 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 Ven, yo te necesito, ven, dame tu amor, te río en mi soledad. No hace falta tu amor, no hace falta tu amor, sin ti, me falta todo, mi vida. No hace falta tu amor, no hace falta tu amor, no hace falta tu amor, te río en mi soledad. No hace falta falta tu amor, no hace falta tu amor, sin ti, me falta todo, sin ti, me falta todo.